Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de claustrofobia Hoy os voy a traer un gameplay con el... Con el arquero Hay que tener un punto de fuerza, un punto de destreza Y se llama LORLEO BONVLOOR Así que vamos a desearle suerte a LORLEO LOR Es un depillante aventura contra Los enemigos del poder ¿Ya del tirón? ¿Del tirón que hemos encontrado ya? ¿La tira definitiva? Bueno, no vamos a comprar nada porque no tenemos dinero Pero ya sabemos que estáis Vamos a intentar subirnos la destreza mucho Para meter un daño de base importante Aunque... El éxito de... De esta partida dependerá de si me toca un arco en condiciones al principio o no Es la verdad Si conseguimos un arco que meta un daño bueno Podemos pasarnos todo sin dificultad Si no, vamos a pasarlo todo Pues bastante mal Obviamente Porque los enemigos Me meten muchísimo Y no sigues matarlos a ellos antes de que ellos me toquen a mi Madre mia Pero que enemigo hemos conseguido En un momento Pues es que sea un afortunado Ahí Ahí Sale Dale Ya empezamos con los arqueritos Ya empezamos con los arqueritos A ver Pues ya creo que me puedo comprar algo Pero es que no sé si comprarlo Porque no he tenido tanta suerte con los ítems Y con los oros Que lo mismo Tengo que meter aquí bueno ahora Y me gasto el dinero para nada Pues es que siempre os digo de que os gastéis el dinero Porque si no os matan O sea, es decir Mejorar el equipo antes de combate Pero es que he descubierto tan poco, tan poco del mapa Que aunque sea algo, ¿no? Más tengo que Tengo que tener en cuenta Madre mia que me pelan Padre of Godel A ver, ¿dónde está ese flan? Tú no llegas ya a tocarme Ah, pero los demás a lo mejor sí ¿Por este de acá? Sí, sí, te paso Bueno A lo mejor Sí que me pelan Vamos a ir Hace aquí Estaba Esto, sí Ah, digo Vamos a ir aquí Que es lo mismo Ah, pero es la mierda esta De Shizo Esto lo que hace es que Pones una marca en el suelo Y luego pues Si lo pulsas otra vez te teleportas Pero es un poco mierda Para que nos vamos a engañar ¿Para qué os voy a engañar? A mí no me gusta Aún no le he convertido una aplicación a eso Práctica y buena Pero bueno Todo es ponerse ¿Puedo ponerme ya esto? ¿Necesito 10 de destreza? Bueno Pues no hay problema El arquero también puede usar dagas Porque como Lo que necesitan es de destreza las dagas y eso Pues se puede poner pero Entonces claro, entonces ya Eso no es un arquero, eso es un rogue Es una tontería Usan el mismo tipo de De armaduras y De tributo principal Pero solamente comparten eso O sea que Tan solo hay que cambiarle Bueno, cambiarle Subirte un punto a dual welding Ya está, ya tienes un rogue aquí En potencia Listo para asesinar Listo para asesinar Por aquí Ya sabemos dónde está Para... Para el siguiente nivel Lo que me hace falta Es un arco Este me da menos mil en condiciones Bueno, este no está mal Así que para dentro Pero me gustaría un arco... Guay, ¿sabes? Un arco de lo que sé tú Mother of Goder Mother of Archer Of Archer Ey, yo soy de los gorgonitas Te mato, eh Por acá, esto lo metemos, esto lo metemos A ver ¿Qué tenemos aquí? No se sabe qué grado Esto a lo mejor Este algo por aquí más muerecillo Esto... Mirad dos Maosos de vida Máxima Otras dos de construcción Salonores... Por lo mismo me pillo esto Mejor eso que... Subirá más, seguro Que la vida es la vida La pierdes y te matan Básicamente Tengo ganas ya de que me metan Una actualización al juego La verdad es que tengo muchísimas ganas De ver... Cómo sigue... El desarrollo Porque es que me está gustando mucho La verdad Tengo por ahí también otro jueguecillo Que es el Dungeons of Dreadmore Que también es muy famoso Pero que yo, claro, yo nunca había aventurado En este tipo de juegos, roguelike La verdad es que me están gustando bastante Porque te puedes poner así a hacer una partidilla Y... Y... Te entretiene toda la tarde Si te sale un... Una partidilla en condiciones Te puedes tirar aquí... Una orilla... Curiosa... Después te tiras de los pelos cuando te matan Pero no pasa nada, amigo Esto es diversión Y es un... A ver... Vamos a comprarlo... Este es de aquí Sí... ¿Por qué? Porque el oro estaba para gastarlo Mira, mira, mira que el oro más bonito Y que preciosidad No, 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 no Ya no lo tenemos, pero se lo haré Ahí... Te doy, te doy ¡Ay! Me cago, me cago, me cago ¿Dónde estáis? ¡Selicid vuestros escondrijos! ¡Ahoraña que tenéis cuidadito, eh! Porque parece que no, pero... Te tiran... La... La telaraña suya y... Te dejan en el sitio clavado Ellas por si mismas no te van a matar Pero te viene otro por el lado y te hace... ¡Bim! A ver, nos subimos... Trap Mastery o Identifier A ver... Creo que vamos a optar por... Por... Identifier Y esto es lo menos uso todavía Es que... En realidad no lo voy a usar nunca Me la voy a poner para que la vea Y bueno, sí, la usaré ¡Qué cojones! Pero... Mirad... Mirad lo que hace Yo me pongo esto aquí Lo pongo ahí, ¿vale? Y ahora solo me puedo... Mover... Dos pasitos... Más... Hasta aquí... Y ahora si lo uso otra vez... ¡Pum! Me trae transporto... Pero es que... Después tiene un CD... Que es... La hostia de largo... ¿Sabéis lo que os digo, no? Que... Si... Tuviera un poquito más... Incondiciones... Por ejemplo... Yo lo hago así... Pongo aquí... Pongo aquí... Abro eso... Digo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me pelan! ¡Ja! Report del poder... Y me quito del medio... ¡Uh! Unos pantaloncillos... Buenanis... A ver... ¿Tú qué tienes ahí? ¡Uh! Unas botitas... No tan buenanis... Así que ahí se me va a quedar... Madre mía... He metido ahí telécticos de daño... Eso sí... Un... Criticazo... Que te hagas... Intuyo... ¡Uh! 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 Esto es lo suyo, chavales... Esto... Este arco es... De arco... Es de arco... Así que no lo compramos... No lo ponemos... Lo vendemos... Esto es todo... Lo vendemos, lo vendemos, lo vendemos... Y hay que ver si hay algo aquí... Que sea más bueno... Todavía tengo que yo... Esto por supuesto... Mejor lo que tengo yo... Porque no tengo ninguno... Estos son... Tres... Estos son dos... Pero compro... Me lo llevo... Piri, piiri, piiri, piiri... Piri, piiri, piiri... Ah, por favor... ¡Bien! ¡Que te mato ahí! Tiroquísimo... 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 Lo abro y lo cierro... Madre mía... El cerrador de puerta me llaman... Aquí en mi casa... No tengo... Ninguna llave... Pero bueno... Ya tendremos... Cuidadito... A ti te damos bien cerrado... Uh... Ha seguido la cosa bien... Ha seguido la cosa bien... Ha seguido la cosa bien... Este... Petito... Es más bonito que el mío... Pues para adentro... Ha cogido la cosa y a colores... Está empezando la cosa a coger color... Ay... Me cago... Me cago... Me cago... Me cago... Me cago... Esta llave... La voy a usar para esto... Que cojones... Pues mira... Ha seguido la cosa bien... Así... Que para adentro... El wisdom... Aunque no seamos magos... Nos genera también... Más rápidamente la vida... Así que... Tampoco es... Tampoco es malo... Tener un poco de wisdom... Pasa que claro... Es mejor tener otro tipo de atributo... Con otros personajes que no sean... Un... Un... Un warlock... Pero bueno... Sería guay... Tener un... Un ejército así... O una clase... Más enfocada... Al daño mágico... En plan... Elemental... Tipo... Fuego y... Y todo eso... ¿Sabéis? Porque como dijeron en un vídeo... El warlock es un timo... En potencia... Va envenenando... Y se va yendo por patas... Es un gorgonita... Ya tú sabes, ¿no? Pero bueno... Y luego lo parto todo, eh... Es una máquina de... De particosa... Así que yo... Vemos por aquí... Y... Bueno... Aún queda mucho... Mucho... Por explorar... Así que... Exploraming... Esas habitaciones... Que parece que no hay nada... Yo me meto... Porque lo mismo hay una trampilla... En la esquina... Bueno... Pues identifica... Y eso es experiencia... La experiencia... Si vos dirías... Así que... No sé yo... Es cogerla... Toda la que podamos... Recuerdo de que en este juego... El nivel de los enemigos... Sube a la paz tuya... ¿Ves? Yo soy de nivel 4... Y el enemigo es nivel 4 ahora... Así que... No vamos a tener ninguna ventaja... En cuanto a nivel... Con respecto a los enemigos... Pero... Así subimos nuestros atributos... Y... Si lo hacemos bien... Vamos mejor... Si lo hacemos mal... Pues nos petan... Y ya está... ¿Qué nos matan? Pues lloramos... ¡Que nos tocan arqueros de estos de mierda! Pues nos revientan... ¡Pim! ¡Casa inquieto! ¡Ve! ¡Deja vivir mi vida! A ver... Quiero irme... Me quiero quitar de en medio... Por aquí... No, no vamos a poner nada... ¡Lo vamos a matar! ¡Porque somos hombres! ¡Uh! ¡Este arco del poder! ¡Nos lo vamos a poner! Me quedo con capriti, ¿no? Por lo que tenemos... Dos canales de estas de mentira... Descanso otra vez... Me como otra cana de mentira... ¡Eh! Yo quiero irme... ¿Me... ¿Me poné on fire? ¿Me estás poniendo on fire? ¡Ay, yo quiero irme! ¡Otro! ¡Otro! ¡Madre! ¡Oh! ¡Madre mía! Si he sobrevivido a esto... Este es run promete, chavales Si he sobrevivido... Al ataque de los arqueros forarios... Es que ya no me mata ni peter Cuidado que no me va a matar ahora, ¿eh? Cuidadito ¡Yeah! Bueno, de subir de nivel... Es que los enemigos ya... Como son... Obviamente... De nivel más elevado... Como ya he explicado antes... Pues nos darán más experiencia... Y eso pues... ¡Mola! Vamos subiendo todo a veces así, tío Si es que... Estoy loquísimo... Y que nos vamos a subir... Nos vamos a subir un puntillo más... Identifier... Otras más... A esta... Combat Efficence... Combat Efficence... Todavía si me toca un exizo que sea... Más o menos en condiciones... Es que... El otro exizo que sé de... Del arquero también es una mierda... Ahora vamos... Pero que te cagas... Es que... Es una mierda... Lo que haces es poner una trampa de fuego en el suelo... Y ya está, ¿sabes? Pasa el enemigo... ¿Qué le vas a hacer? ¡Tres de daño! ¿Y qué? Si no lo matas no... No vale parar... Porque ese exizo es poderoso... Y ahora no lo hemos encontrado... Así es... ¡Ay, coño! ¡Uuuh! La primera cosita ya... En condiciones que nos ha tocado... A ver... Obviamente no lo vamos a poner... Porque siempre va a ser mejor que tenga yo... ¡Tres de daño! 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 ¡Va, pico invisible! Aquí está... Ha huido... Está aquí... ¡Oh! Ah, no... Digo, ¿cómo? Es que... Ya no sé si... Si seguís mi gameplay... En este juego... Recordaréis... A la puta rata del poder... Que te mete un bocado y te revienta... Pues esa rata del poder... Que te mete un bocado y te revienta... Puedes ahí... En cualquier lado... Así que... Ya voy a ir haciendo... Cric, clic, clic... Por todos lados... Porque es que pueden estar... Como poder puede quedar Y si las detectamos antes Pues Huimos como perra Y ya está Me gustaría que Es que Bueno No sé si había detrás Mastery También verás a los enemigos invisibles Pero sería lo suyo Porque es que de verdad La rata taesa Me mató a Al Al personaje ese En el gameplay También me Me mató a Al Warlock Cuando lo tenía ahí Súper chetadísimo En otro gameplay Que hice yo ya Pero sin cámaras Obviamente También juego yo fuera de cámara Y me dio un coraje Tío Me dio un coraje Que me matara la rata Es que además Es que está escondida Como una perrilla Y sale Y te mete un pedazo De bocado Y te quita 100 típicos De daño físico No me duda ¿Dónde vas tú con eso? A ver ¿Para qué me da una tienda así? Aquí habrá otra Digo yo Digo yo Vamos ¿Qué es tú? Me vas a hacer esta araña Estoy loquísimo Pues ya estoy un poco acojonado ya Entre los arqueros Y los enemigos invisibles Pues apañado Vamos Aquí hay un poco acojonado ya Ahí he parado Ahí tú Un poquito a poco Sí Los médicos Esos que saben O sea Los otros esos No son muy buenos No son muy buenos Pero Te tengo Encontrado Un Te tengo Encontrado un enemigo De estos Que ya Si sea bueno Empezar a curarlo ¿Ves? ¿Ves que se lo va? Va a destreza Destreza del poder Con cuidado aquí ¿Eh? Mira Este es el que yo decía Este es el que yo quería Para el Para el Dragonaut Execute un Spellbook Te hace falta Nivel 2 Del Worldmanship Pero es que Mete Un porcentaje De la vida A base del enemigo Así que Es bueno Pero claro Esa es Solo me sale Cuando la estoy con Me tiene que subir Me lleva un punto A A la trampa Porque Ya no la veo Me lleva un poco De hambre Cogemos eso No pasa nada Tirándole aquí Botón del S Por si acaso Las hay Uy A ver Bien Una tienda A vender Esto Se vende 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 Aquí se toma Señora Hombre A ver Un arco no hay Spellbooks De arcos No hay Si hay esto Este anillito Del poder Y del amor Estas botillas Que no valen nada Esto no vale nada Mira tío Es que Es que Cosa guay Pero para Otros personajes Y eso a mi No me gusta nada Aquí no hay nada Que me llame A mi la atención Especial Coño me he equivocado Me cago en Bueno A ti Te mato Easy Te mato Easy Mejor lo que tengo yo Creo que no El mío es Un de estos Werani Así que Hay que encontrar Que sea Igual de Werani O más Werani A ver si Por aquí hay Otros Otros Tiendas Creo que El de Máximos De tiendas Por mapas Que he encontrado Yo Han sido De cuatro Pero He llegado a encontrar Cuatro tiendas En una planta Voy a poner aquí Un beacón De eso Por si acaso Es que Si durara más El beacón Pero duró Una porquería Vamos a matar A este Hasta el fondo Primero Ya que el médico No nos quita Demasiado A ver Hay que tener cuidado Con los arqueros Esto Porque es que Son de nivel Ya Altito Y nos quitan Bastante vida Estas Tira Estas Salas que son Tan despejadas Me generan desconfianza Puedo dar visios Por todos lados Trapas Por todos lados Demi con invisibles Por todos lados A ver Que me vuelo de hambre Un puntillo más a destreza Y a ver No sé subirme Daño crítico A ver ¿Cuánto tengo yo De porcentaje De Tengo un 22% De critical chance Critical chance Es que es muy poco Así que Nada Un puntillo más A constitución Por ejemplo Y subo la eficiencia De armadura El 51-52% Tengo un giratín De 50 No es malo ¿Aquí no hay trampas O qué? Otra daga Del poder Que es buena Pero Pero claro Os puedo hacer yo Un Washington Aware Y cambiar de Armas de dos manos Pero No es una tontería Sinceramente Conseguimos el Transmastery S Que os dije Para ver las trampas De este nivel ya ¿Qué hace falta? Sobre todo Por el tema De verlos Y identificar Las trampas Que Como dije antes Experiencia Madre mía La que va metido El ratibus Maximus Ha aparecido la pera Tenemos el Este es Guay Guay Para dentro Pero madre mía La que va metido La rata Es que la rata Es que te meten Unas hostias Vamos a descansar ahí Esto podría No tal Si es que ya soy Inmune al veneo Si es que Me veneno yo más Por mí mismo Que por los guisos Comiéndome las cosas Esas Si suerte Este hombre Me dan un puntillo Aquí algo Leyendo las librerías Te pueden dar Un puntillo Pero no No nos han dado Pero por intentarlo No quede Está Es gratis Pero te cuesta un turno No te vas a morir De hambre No sé si habéis pillado Esa Esa Hironía Es que lo sabía Si es que lo sabía Que ibas a estar aquí Cabrón Si es que estabas ahí Al acceso Estabas ahí Al acceso 521 Aquí tiene más trampa ¿No? 265 Tiene ahí Avanzado El gitano La file trap La file trap De mierda Madre mía Bueno La prenderé Para que la veáis Hombre Me cago en yo Mirad Atento a esta A esta Obra maestra De ataques poderosos Tú haces así Se la pongo aquí Ah, ¿qué? Se ha quemado Y ya está ¿Y ahora tú qué haces? Ahí se queda No puedes pasar No puedes pasar Pues que Te quemas ¿Sabéis? Es que Es que te quemas Se queda ahí Para siempre ¿Sabéis? Lo que os digo, ¿no? Es que te quemas tú A ver Vamos a leer esto Pásicamente Pone una trampa de fuego Hasta tres usos Cualquier unidad Que se quede en la trampa Será Dañada con daño de fuego Durante cinco turnos Pero es que después Se queda ahí Pero tú pasas Y te da La file trap del poder ¿Queréis jugar Como el file trap? No creo, ¿no? ¿Queréis un duelo De fire traps? Mira, vamos a Vamos a hacer el washing line No Aquí no vamos a hacer el washing line Sí vamos a hacer el washing line Vamos a poner la trampa aquí Lo vamos a quitar del medio Ponele este Eso Para que se quede ahí Pudriéndose Hay que quitarse del medio Me cago las veces Si es que lo sabía Bueno Hasta que ha llegado El gameplay Del arquero Si es que ha sido Un poco cortito Pero bueno Lo hemos intentado Las ratas meten muchísimo Las ratas Meten muchísimo Ya lo sabéis Los vecinos dos puntillos Espero que os animéis Vosotros Y me digáis Por los comentarios Hasta donde habéis llegado Hasta el siguiente vídeo